Muy psíquica, ahorita ya lo vi, ya te lo dije antes, y eres una persona, dice, que vas a vivir muchos años. Si Dios me lo permite decirlo, tú vas a vivir más de 80 años, ¿ok? Eres una persona que está siempre al pendiente de tu familia. Eres una persona que te sientes muy sola a veces. Una persona que entras en muchas depresiones. Este año tú vas a hacer muchos viajes por trabajo. Veo que vas a viajar. Tú quieres ir a Europa. Tú vas a ir. Dice, tú vas a ir muy lejos. Vas a cruzar el mar y te va a ir muy bien. Veo que a todos los de tu casa los acoges con mucho cariño. Eres una persona buena, eres muy sincera, has dado todo en el amor por nada. Siempre te han traicionado, punto. Veo que ya tienes cerrado eso, ¿verdad? Ya, eso ya cerró la tienda. Dice que muy pronto, dice, estarás hablando de comprarte una casa. Las cartas, ¿sí lo vas a hacer? Sí, sí, sí. ¿Verdad que lo quieres? Sí, lo deseo con todo. Ya sucedió, Osvaldo, ya. Tú vas a padecer las piernas, tú eres piscis. Eres una persona que vas a padecer pies o piernas con el tiempo. Por cambiar mi aleta de sirena, por eso fue. Ok. Veo que eres una persona buena, sincera, trabajadora, honesta y legal. Veo que vas a estar con mucho trabajo todo el año. Y eres una persona, dice, que has batallado. No fue fácil para ti nada. Veo que en tu casa hay alguien que está enfermo, pero sana. Y veo que la casa que tú quieres, te voy a dar la fecha, entonces me vas a dar el mamut. De julio, al mes de octubre, tú estás comprando una casa hermosa porque ya la tienes visualizada en tu mente. Dime que sí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, eso es verdad. Bueno, tú ya la tienes visualizada. Eres una persona buena, eres muy sincera, eres muy celosa cuando te lo propones. Veo que tú dices, ya tengo cerrado todo lo del amor, pero no. Te voy a dar una fecha y quiero que me des un elefante. Espérame, ya vamos dos elefantes, hija, nomás me va a alcanzar para uno. Uno por la casa y otro por la casa y otro por la casa y te entrego los dos. Vas a tener un gran amor, te lo voy a dar, te voy a dar la fecha. Las cartas dicen que en el mes de junio tú conoces a una persona que te va a encantar, te va a llevar de viaje, nada más que tú estás muy desconfiada y cautelosa en el amor. Entonces tú tienes que bajarle dos rayitas a ser celosa para que perdures en este gran amor. No te casarás porque no te vas a casar, pero eres una persona que estarás muy contenta porque la persona está solo, es divorciado, es una persona que quizás encontró lo que él quería porque no lo ha encontrado. Te va a encantar cuando lo veas y vas a ser feliz. Para el año 2018 tú estarás feliz en México. ¡Juntos! 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 Si esto sucede, en el 2018 vas a estar de regreso aquí con nosotros para que tengas los elefantes. ¡Vámonos con Arán!